Estimados docentes, el Instituto Superior Ibérico les da la más cordial de las bienvenidas a este curso de análisis y reflexión de la práctica a través del proyecto de enseñanza. Que la unidad de formación continua pone al alcance para ayudarte en la preparación de la evaluación que estás por presentar. Está destinado a los docentes de nuevo ingreso en el 2016 y que están al término de su periodo de inducción de dos años. El instituto como tal te va a proporcionar herramientas y habilidades para la elaboración de tal proyecto. Me gustaría compartirte que el propósito es apoyarte y orientarte en cada una de las etapas que estás por presentar, pero con mayor énfasis en la elaboración de tu propio proyecto. Este curso tiene diseñadas actividades que te apoyarán para la realización del mismo de una manera autogestiva. Contamos con asesores capacitados para orientarte y brindarte las herramientas necesarias para el buen desarrollo y el buen término de tu proyecto. Los resultados obtenidos en la evaluación que estás por presentar nos permitirán o te permitirán conocer no sólo los avances que tienes dentro de tu práctica, sino también las dificultades a las que te has enfrentado. Una vez que realices esta comparación y de acuerdo a esos resultados, podrás comparar con el perfil deseado que en la actualidad nos impone el nuevo programa de educación. Este proyecto está encaminado a los profesores de los distintos niveles y modalidades, de tal manera que estaremos trabajando con docentes de educación primaria, de educación secundaria, además de las modalidades en educación especial, maestros de educación física, educación secundaria en cada una de sus asignaturas incluidas, taller y artes. También estaremos trabajando con maestros de telesecundaria. Es necesario que como docente te vamos a proporcionar algunas ligas dentro de esta plataforma que te permitan conocer más de cerca cómo será este proceso. Cada una de las guías que te proporcionamos, tanto la académica como la técnica, son especialidades para tu modalidad y tu nivel. Es necesario que una vez que ingreses a la plataforma de nuestro instituto, con un usuario y contraseña que te dará la institución vía correo, tengas el acceso a cada uno de los materiales que te servirán de apoyo. La plataforma de servicio profesional docente será donde lleves a cabo la subida de tu proyecto. En específico, las tres etapas que estás por presentar se van a subir a esta plataforma. Con nosotros estaremos manejando lo que es el proyecto de enseñanza. Y sí me gustaría recalcar que la manera de realizarlo es precisamente de un carácter autogestivo para que seas capaz de elaborar y de avanzar conforme a tu propio ritmo. Solamente te recuerdo que hay fechas establecidas. Al final de este video aparecerá el cronograma con las fechas en las cuales debes de subir cada una de las etapas. Es necesario que estés al pendiente de ellas porque tienen una fecha límite. Las consideraciones de la evaluación que estás por presentar tienen, pues como ya te había dicho, tres etapas. La primera de ellas es un informe de responsabilidades profesionales que consiste en dos cuestionarios. Uno de ellos estará contestado por tu autoridad inmediata superior, en este caso tu directivo, y tú a la par tendrás que contestar el mismo cuestionario de manera personal. Esto se evalúa o se presenta mediante un cuestionario con una escala tipo Likker, entonces no representará mayor problema para ti. La segunda etapa, que es el proyecto de enseñanza. En esta etapa el instituto te estará brindando habilidades y herramientas para ir avanzando de manera continua en tu proyecto. Es un proyecto que deberás elaborar para realizarse a lo largo de dos meses. Cada uno de los momentos en los que consta tu proyecto, tendrás un asesor que previamente te dará algunos elementos para que este proyecto esté mucho mayor fundamentado, pero también te recuerdo que de manera personal puedes ir leyendo las guías, tanto académica como técnica, e irle incorporando elementos que consideres necesarios para que vayas eficientando los tiempos. La etapa tres es un examen de conocimientos. Está orientada a que no solo demuestres tus conocimientos y habilidades, sino a que des cuenta de la práctica que has realizado a lo largo de estos dos años. Este examen de conocimientos es la última etapa y es necesario presentarlo en línea. Será casi al término de tu etapa de evaluación. Vamos a hablar de la primera etapa. Solamente te voy a dar algunas generalidades. Esta etapa es el informe de responsabilidades en las que tanto tú como tu director tendrán que ponerse de acuerdo para presentarlo en línea. Tendrán que disponer de tiempo suficiente de una conectividad a la que puedan acceder ambos para que no se vea interrumpido durante el lapso de subir tus respuestas a la plataforma. Consiste en dos cuestionarios con una escala de tipo LICAR. Solicitan información acerca de tus fortalezas y aspectos que puedes mejorar. Planifiquen el día en que van a elaborar su informe de responsabilidades para que se dediquen por completo la atención a estos cuestionarios. De acuerdo al calendario del INEE, puedes consultar la liga que aparece abajo de este video para las fechas límites de esta primera etapa. En la segunda etapa, el Instituto Superior Ibérico te va a brindar una serie de actividades que van a ir abonando a tu proyecto. Si tuvieras alguna duda, para eso cuentas con los asesores en los que vía correo o vía por la misma plataforma se podrán poner en contacto para resolver las dudas que se vayan presentando. Es necesario que elabores un diagnóstico en esta etapa, un diagnóstico de tu grupo, una planeación para su puesta en marcha en cuatro semanas. Que dé cuenta de la reflexión de tu práctica docente y la cual está delimitado a partir de las respuestas que des a las tareas evaluativas. Son ocho tareas evaluativas las que tú debes de tomar en cuenta durante el desarrollo de tu proyecto de enseñanza. Estas tareas te darán la pauta de cómo ir avanzando en la elaboración del proyecto. Vienen además de cada una de las ocho tareas, preguntas de andamiaje. Una vez que tú las resuelves, te permiten ir apoyando tanto el plan como el sustento a dicho proyecto. Se llevará a cabo en una plataforma digital y a la cual vas a poder acceder con usuario y contraseña entregadas previamente por la autoridad. Esta etapa, la del proyecto de enseñanza, tiene tres momentos. Sí me gustaría que pudieras definir o que tuvieras claro que las etapas de la evaluación son tres, pero el proyecto de enseñanza también tiene tres momentos que sería claro que los analices. En el momento uno, hay que elaborar el diagnóstico y una planeación didáctica. El diagnóstico de tu grupo y la planeación didáctica deben de tener información obtenida a través de la observación que tú has tenido durante el trabajo con este grupo. Te va a servir contextualizar dónde realizas tu práctica, describir claramente las características de tu grupo, del contexto, de la institución donde trabajas. Además, viene una serie de preguntas que te orientarán para la redacción de este texto. Viene un momento dos durante el mismo proyecto en el que ya hablamos de la intervención docente, es decir, la puesta en marcha de tu proyecto de enseñanza. Las actividades que están diseñadas dentro de la plataforma de Isiberico te van a orientar, te van a dar sugerencias, pero la puesta en marcha depende de ti y la recopilación de evidencias de este avance también dependerá completamente de ustedes como docentes. En este momento, como producto de tu intervención, podrás rescatar evidencias de las cuales más adelante cada uno de los asesores que te atenderán en estas etapas te darán características de estas evidencias. Cada una de ellas, no te sientas solo, estás acompañado porque te darámos poco a poco ciertas características para que vayas mejorando. Si hubiera, de todos modos, dudas, pues podrías ponerte en contacto vía correo con nuestros asesores. El momento tres de este proyecto es necesario que elabores un texto de análisis sobre tu práctica y para ello hay que responder igualmente tareas evaluativas y con preguntas de andamiaje que te permiten elaborar este texto que te dé cuenta de este análisis. En este momento vas a contestar varias tareas de las cuales se te pide una reflexión y análisis de las mismas, por lo que podrás ser apoyada en esta etapa por autores, documentos, ciertos elementos que tú pudieras considerar para que fortalezcas esta reflexión. Las tareas evaluativas en esta etapa guían el análisis de los momentos anteriores y en ella deberás recibir al finalizar esta etapa un comprobante, esto dentro de la plataforma de servicio profesional docente. Es necesario tener en todo momento que tengas claro que el usuario y contraseña de EasyBerico te permite acceder a la plataforma y a las actividades que te van a apoyar durante la elaboración de tu proyecto. El usuario y contraseña de la plataforma de servicio profesional docente te permitirán ir subiendo en las diversas fechas que vienen marcadas en el calendario oficial pues tus productos finales. Debes recordar que los tres momentos que conforman la etapa 2, es decir, la del proyecto de enseñanza, están vinculados de manera lógica, de tal manera que mientras no termines el primer momento no podrás avanzar a un segundo momento, es decir, son consecutivos. La plataforma está diseñada para que te permite el avance una vez que hayas terminado o dado por terminado tu momento 1. Podrás avanzar al momento 2 y 3 respectivamente una vez que concluyas o que determines que está completo tu proyecto. Para esto, previamente, los asesores que te estarán atendiendo a lo largo de este curso pues te daremos elementos para que lo puedas hacer. ¿Las tareas evaluativas qué son? Estarán a tu disposición en las ligas que aparecen en la bibliografía de este curso y de igual manera están en la plataforma de servicio profesional docente. Es necesario solamente ingresar para que las descargues. Las tareas evaluativas son propias de cada momento y se desarrollan conforme al avance de los distintos momentos que componen la etapa 2. Cada tarea evaluativa está acompañada por preguntas, como te había mencionado, de andamiaje que te permiten ampliar el texto que vas a presentar en tu evaluación. La función de estas tareas evaluativas es obtener información significativa de tu práctica, de tu plan de clase y de la puesta en marcha de este. Por ello, es necesario que pongas especial atención a lo que te interesa recabar como evidencias. Una vez que las tengas, pues deberás hacer como una compilación de ellas y seleccionar aquellas que den cuenta del avance de tu proyecto. Por lo anterior, en el momento 1, las tareas buscan información descriptiva y explicativa de tu contexto, es decir, ubicar al grupo en particular con el que estás trabajando. Deberás de ser bastante descriptivo para que tu proyecto tenga una fundamentación más amplia. Las tareas evaluativas del momento 2 buscan información respecto a la ejecución de tu proyecto, es decir, una vez implementado tu proyecto, ¿qué podría dar cuenta del avance o de los obstáculos que tuviste en la implementación del mismo? Las tareas evaluativas del proceso 3 son aquellas que te permiten una reflexión de todo lo que has implementado con anterioridad. Este texto de reflexión y análisis está fundamentado en preguntas de andamiaje que te permiten argumentar cada una de estas tareas. Deberás también presentar un examen de conocimientos didácticos curriculares, que es la etapa 3. De esta es de manera personal, la realizas el día de la aplicación, es en línea en una sede asignada previamente por la autoridad correspondiente. En la plataforma de EasyBereco te proporcionaremos algunas ligas y algunos recursos digitales para que puedas apoyar la elaboración del mismo. El curso para nosotros está diseñado pensando en las necesidades que como docente puedas presentar para la elaboración. Pero sí te recuerdo que el diseño y la argumentación y lo que presentes en él pues son de tu propia autoría. Entonces debes de decidir qué es lo que consideras relevante presentar y qué es lo que consideras que pudiera tener mayores elementos para que tu evaluación sea más eficaz. Como instituto te damos la bienvenida. Ojalá que en estas próximas semanas podamos apoyarte no solo para que te prepares para la evaluación de un examen, sino que prepares un proyecto en el que sientas que está reflejada tu práctica docente. Bienvenidos y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!